¿Qué sensación te deja este quinto triunfo consecutivo? Bueno, que fue un partido cerrado, sabíamos que Español es un equipo ordenado y que bueno, para ellos es un partido importantísimo y para nosotros también pero bueno, no encontramos los espacios en el primer tiempo y en el segundo tuvimos un poquito mejor, aunque tendríamos que haber cerrado el partido antes En el tema juego, más allá del resultado, ¿es el que menos conforme te dejó? Sobre todo la primera parte, tuvimos muchas prisas tuvimos un poquito mejor la segunda parte, pero bueno, tenemos muchas cosas para seguir mejorando Por ejemplo, contanos en qué van a trabajar de acá adelante porque pareciera que un equipo que gana todos los partidos no tiene nada por corregir No, no, nosotros recién empezamos y yo creo que manejar los diferentes momentos del juego tenemos que mejorar mucho en eso ¿Por qué decidiste poner a Benítez de mediocampista desde tu llegada al rojo? Algo que te está resultando, hizo cuatro goles ya Bueno, es una opción, uno tiene que tratar de jugar de la manera que jueguen los mejores jugadores y bueno, yo creo que puede jugar, ha hecho goles jugando por izquierda o de delantero, así que es una buena alternativa ¿Sentís que estás respetando la idiosincrasia del hincha independiente? Algo que algunos por ahí temían antes de tu llegada Bueno, yo creo que hay un poco de realidad y un poco de cuento en eso Yo creo que todos los hinchas quieren ganar y jugar bien, obviamente, igual que nosotros Gracias Chau, chau